bueno para terminar en esta quinta parte vamos a hacer una hélice interior muy sencilla de fantasía más que nada es para enseñar algunos principios de ensamble voy a hacer desaparecer una carcasa entonces nuestra hélice va a estar puesta en esta en esta área va a ser muy sencilla entonces lo primero vamos a crear, en este caso vamos a crear un nuevo componente le vamos a llamar hélice o rotor a pesar que no tiene un motor lo vamos a llamar así ahora como hacemos nuestra hélice primero vamos a generar un anillo exterior entonces lo vamos acá vamos a hacer un anillo aquí que descanse nuestra hélice entonces lo ubicamos acá con la letra P vamos a proyectar vamos a proyectar eso y vamos a hacer un en este caso algo no sé podría ser una cosa ahí que me quedó ok me quedó chueca pero con esta herramienta lo enderezamos letra T vamos a vamos a borrar o vamos a remarcar alguna línea en realidad esa línea con esa esta con esta entonces ahora le traté bueno acá no se borran porque son proyecciones entonces no importa ahora esta digamos este anillo lo vamos a hacer girar en este centro con revoluz entonces el anillo el ángulo o sea el eje perdón ahí tenemos un revoluz tenemos eso vamos a generar un un spinner o la parte central entonces acá lo vamos a ubicar siempre estando en rotor recuerden eso lo ubicamos acá lo vamos a hacer de frente una circunferencia entonces ahí tenemos una una circunferencia la vamos a extruir creo que no pasa no lo vamos a extruir no importa en largos o tales a moda de prueba aquí hacia acá debería haber un eje un motor etc y también las vamos a extruir en realidad en dos lados algo así bien extendido para que se noten ahora este lado el spinner lo vamos a hacer un un fillet algo así no sé si está dando el ángulo parece que fueran ocho solamente ok entonces ahora vamos a hacer el invento de una de un de un alave bastante sencillo nos vamos ubicar de hecho va a ser casi recto no 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 voy a complicar la existencia entonces acá yo podría tener voy a marcar aquí la parte central a modo de guía podría ser hasta ahí ok y vamos a ocupar un offset que es esta herramienta la letra O entonces vamos a colocar hacia el lado un milímetro ok o enter y hacia el otro lado obviamente el otro milímetro entonces menos uno enter entonces tenemos eso cerramos acá vamos a cerrar ahí y vamos a cerrar por acá entonces letra T vamos a a recortar esto esas líneas que están de mal las vamos a sacar entonces esto también eso también esta línea central la vamos a dejar en modo construcción vamos a extruir algo así ¿cierto? la vamos a extruir ok vamos a perfilar vamos a perfilar aquí a a ceros yo creo que a un milímetro ok enter y acá en la parte de acá abajo aquí volvemos a hacer un obviamente un un sketch vamos la P de proyectar vamos a proyectar ese borde para que obviamente tengamos una referencia y aquí solamente estoy inventando no no pretendo hacer nada más que eso vamos vamos a hacerlo pasante por si acaso me equivoco igual que acá arriba no sé si quedó bueno ahí tendríamos que tener un un sketch ¿no es cierto? en línea de aquí a acá no sé si se marcó a ver letra L ahí L bien estamos al borde ahora letra E y obviamente menos 2 pero acá tiene que ser join tenemos eso ok bueno vamos a perfilar nuevamente acá se fijan que no tienen de hecho esta letra L no funciona porque tendría que estar en diagonal también y tener una torcedura más allá de eso es un ejemplo práctico de modelamiento no más no pretenden hacer nada más que eso ok tal vez aquí vamos a hacer algo así bien entonces igual vamos a perfilar esto o sea vamos a hacer ahí un un fillet y acá un milímetro para obtener el espesor entonces teníamos esto entonces vamos a replicar esta letra en el eje entonces acá es crear patrón circular acá lo importante sería vamos a colocar las caras mejor me aseguro tal vez un poco más lento pero yo sé que va a quedar mejor y pasa que ahí de acá ok ahí tienen que estar todas las caras los face marcados el ángulo podría ser ese de ahí bueno hay tres cuatro cinco seis las que ustedes necesitan las que quieran vamos a jugar bien exagerado ok entonces ahí se genera el cuento y ahora yo tengo que hacer revolute o sea ¿por qué? porque esto está suelto entonces yo voy a tirar el ensamble general entonces este anillo o esta hélice tiene que hacer un revolute entonces ensamblar join captura la posición acá en motion tiene que ser revolute y aquí tenemos que marcar el anillo con la posición ¿no es cierto? de ahí si no me equivoco era con S entonces ahí queda al centro y queda girando ¿se fijan? y ahí estamos en el OK hacemos aparecer nuestra carcasa tal vez esta carcasa la vamos a hacer un poquito transparente al 10% y esta de acá también un 10% entonces ahí tendríamos nuestro rotor obviamente aquí las carcasas están que se desprenden una de ellas una la vamos a hacer un ground y la otra que está suelta tiene que ser una spooling join para que quede sometida la otra o sea esta con esta a ver spooling join de formato rígido OK entonces ahí queda bien ahora si yo quiero animar el cuento el join el único join que existe es ese entonces animar modelo ahí se ve como obviamente nuestra nuestra carcasa y nuestro álabe o hélice se está moviendo obviamente falta un eje un motor etcétera pero eso no es parte de este aprendizaje entonces agradezco su atención creo que fue un buen ejercicio este bueno ustedes lo tienen que jugar yo no pero la idea era era mostrar las diferentes instancias ¿no es cierto? para para ver cómo se diseña una una carcasa plástica bueno eso sería todo gracias por su atención ¿no? ¿no?